Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Víctor Raúl Carlos, soy juez de familia de la segunda nominación del Centro Judicial Capital y en esta oportunidad quería hablar un poco en este mes de la mujer de la perspectiva de género que nosotros tenemos en cuenta al trabajar en todos los expedientes que vienen de nuestro juzgado y puntualmente hablar de la mujer en situación de vulnerabilidad que es una persona, un sujeto de derecho que busca en los juzgados y específicamente en los juzgados de familia, poder dirimir sus conflictos y poder encontrar una solución a los problemas que generan en su ámbito familiar. La verdad que en los juzgados se trabaja arduamente, se trabaja en horarios de oficina, se trabaja en horarios posteriores a la oficina, fines de semana. La forma de buscar una protección adecuada a las personas en situación de vulnerabilidad toman a la figura de la mujer en esa situación una persona de preponderancia. Todas estas cuestiones que tienen que ver no solamente con la protección de la persona en sí misma, sino también con los derechos alimentarios, con los derechos patrimoniales, que vienen en juego, en donde en una relación de poder, la mujer en situación de vulnerabilidad necesita un tratamiento adecuado. Ese tratamiento, desde la perspectiva de género y desde la aplicación concreta de las 100 reglas de Brasilia, nos da a los juzgados de familia, además de la oficiosidad que tenemos en cuanto a los procesos, poder brindar soluciones concretas, soluciones rápidas, y siempre teniendo en cuenta de que no es una cuestión aritmética de actor y demandado, sino que hay una situación de violencia o de problemática familiar que el juzgado está llamado a resolver. Estas resoluciones pueden tener relación con diversas cuestiones en donde está inmersa esta persona, cuestiones familiares que pueden ser directas o indirectas, que pueden ser cuestiones endógenas o exógenas. La problemática familiar es tan compleja que también requiere del abordaje de figuras o de oficinas externas, como por ejemplo la oficina de violencia. En estos casos nosotros trabajamos de manera conjunta con esta oficina y tratamos de brindar soluciones rápidas y concretas, aún sin la participación de un abogado, porque entendemos que en esta problemática la protección inmediata debe ser urgente. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, además de otras cuestiones que tienen que ver con la familia, pero en esta semana de la mujer quería un poco contarles cuál es la dinámica y cuál es la forma que tienen de trabajar todos los juzgados de familia y un poco que se vea que en estas cuestiones no hay tiempo, no hay límites y el único objetivo es poder brindar una pronta solución a esa persona, a esa mujer que está en una situación de vulnerabilidad. Espero que haya sido de su utilidad, espero que haya sido algo que refleje lo que nosotros hacemos, que lo hacemos con mucho compromiso y mucha responsabilidad y en esa responsabilidad un poco también agradecerle a la asociación de magistrados el permitirme esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta forma de trabajar que nosotros tenemos en los juzgados diariamente. Y por último, bueno, recordarles que hay una guardia de familia que trabaja las 24 horas y que todos los jueces de familia nosotros nos turnamos semanalmente para poder hacer efectiva esa protección que convencionalmente nos corresponde como Poder Judicial. Muchas gracias a todos por su atención, por su escucha y que tengan todos buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.